Tachado incluso de ese epicentro del más llamado triángulo rojo de la inseguridad, sin duda el hecho de que a través de instituciones de la sociedad civil, como el Centro Cultural Jerónimo Lima, que lleva más de 10 años funcionando de manera independiente, pero también de iniciativas de las y los ciudadanos y ahora de este gobierno, queremos impulsar el desarrollo cultural como la medida propicia para atender de manera preventiva el tema de la inseguridad. Nosotros tenemos claro que si arrancamos esa idea de nuestros niños, nuestros jóvenes, de que su ejemplo a seguir sean los halcones, la violencia, etc., y que más bien deseen ser artista, seguir estudiando, llegar muy lejos, esa es la mejor política pública en materia cultural que nosotros podemos tener. La cultura es el engranaje. Y el día de hoy agradecemos infinitamente porque daremos a conocer a ustedes esta hermosa tradición que ha surgido desde la ciudadanía. No ha sido un impulso de gobierno, ha sido más bien que la misma gente, nuestra cabecera municipal, se ha organizado para incentivar una tradición que es el festival Elena Luna del Día de los Muertos. Y me permitiría en este caso entonces, y así viene el programa, explicar... Gracias. 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 Gracias.